Música Se trata de resaltar el acervo cultural, la parte gastronómica, los bailes, la comida Y bueno, entablar lazos entre cada uno de los estados para que cada uno conozca qué es lo que se da y qué es lo que pueden vender cada uno de ellos La actividad de encuentro de saberes ha sido bastante satisfactoria Tenemos la participación de los padres y representantes, gran apoyo para los estudiantes El encuentro de saberes en esta oportunidad están los estudiantes de segundo año representando a cada uno de sus estados En la comida típica, en lo que es el traje típico, su gastronomía, su música Y la participación hoy en la tarde de los estudiantes de quinto año y con los proyectos también Y muy satisfecha por todas las actividades que estamos realizando a lo largo del mes de mayo y junio Que culminamos el 5 de junio, iniciando con sabor y sazones de mi pueblo Resaltando el acervo cultural de cada una de las regiones a lo largo y ancho de Venezuela Muy satisfecha con las actividades, con el personal administrativo, docente Y principalmente con los estudiantes y representantes que nos han acompañado toda la semana de hoy Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video